Este fin de hoy viajamos a Posadas, a Misiones, al Torneo Nacional de Clubes, que es FIG. Llevamos 7 atletas individuales, 7 nenas, para que compitan y bueno, ojalá que nos vaya bien, obviamente. ¿Quiénes son ellas? Bueno, tenemos dentro de la categoría infantiles B, tenemos a Pilar Bovero, Lara Sili, Lara Draganzuc, en Juvenil A, Martina Tomati, María Luz Boetti y Agostina Zanabria. Bueno, me imagino lo que significa esto para usted, digo, tener esta posibilidad y bajar tantísimos kilómetros con tanta deportiva. Sí, obviamente, es el primer torneo del año, aparte vamos a romper el hielo este año, así que bueno, con muchas expectativas, venimos entrenando desde enero, desde principio de año a full, así que ojalá nos pueda ir bien. Bueno, ¿y gracias a quién es todo esto? Bien, tenemos que agradecer primero y principal al senador Borla, que con su colaboración nos ayudó un montón. Obviamente a las madres de cada nena, porque ellas con los beneficios que hacen, recaudan el dinero para poder viajar. Y bueno, también al gimnasio, que es el que nos ayuda para poder ir. Bueno, entonces, ¿cuándo estarían viajando directamente? Bueno, salimos el viernes a la noche, ya que el viernes a la tarde comienza la prueba de sonido y el sábado es la competencia. ¿A qué hora estarían más o menos comenzando la competencia? El sábado comienza el mediodía, cerca de las 12 o una de la tarde. Ya vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!